Al servicio público de atención gratuita de MiCondomino.com nos llega una inquietud del vecino Víctor Aguilar. Víctor quiere conocer cuál es el porcentaje aprobatorio que se necesita para una consulta escrita. Si es necesario que la comunidad de copropietarios apruebe por este mecanismo previsto en el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal, tenemos que observar que la consulta escrita tiene dos fases. En una primera fase se somete a consideración de toda la comunidad de copropietarios quienes deben responder en el plazo de ocho días. De esa respuesta se va a requerir el 66.66% de aprobación para darla como una decisión de la comunidad de copropietarios y el 66% de la totalidad de los propietarios contados en alícuotas. Esto significa que de 100 unidades de vivienda con igualdad de alícuotas vamos a necesitar el voto favorable de al menos 67 propietarios. De no obtenerse esta respuesta, la ley prevé una segunda consulta, una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta con la misma pregunta, la misma solicitud, vamos a requerir para que sea aprobada esa propuesta, vamos a requerir el voto favorable del 51%, la mitad más uno de aquellos propios, ya no del total de los vecinos, de las unidades de vivienda, sino de aquellos que hayan efectivamente respondido. Yendo al primer ejemplo, si de una comunidad de 100 propietarios solamente dieron respuesta en la segunda vuelta, 50 propietarios, necesitaremos la aprobación de al menos 26 de estos 50, que es el universo seguido. Como ustedes pueden ver, es un procedimiento que permite la toma de decisiones con menos cantidad de personas, siempre y cuando se llenen los extremos legales del artículo 23 de la ley de propiedad horizontal. De esta manera esperamos haber dado respuesta a la inquietud que nos envía el vecino Víctor Aguilar al servicio público de atención gratuita de micondominio.com.